La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y yo contigo en la red de los mapas del barco, que se nos gustó. Yo soy un chico, que se me gusta el que está en la red, que se lea a mis pies y se lea a mis pies. Y yo soy un amigo de Jesús, y el que Jesús me ha enseñado a Dios, y el buen Pedro. ¡Dios, ¿quién está aquí?! Y Pedro es un amigo que no está aquí, y como no está aquí, pues yo soy un amigo, y yo voy a ir a la madre. No sé qué es la salosca o no vayas que hitichimbarca o cuantilantes que inreden los peces, pues son huesca o catca y ten con mar, sin que sea cientos metros. Y cuando te moque hitichimbarca, o quitake tlíxoxli, o anipantlíxoxli, se pescados o pan. Jesús o Kimilui. Y cuando te moque a cansi que en pescados tlenyaki no nancó alquistisque. Simón Pedro, jodles, coquitichimbarca, o no vio enreda hasta la ténconatl. Tento que cacé sientos, o me puedo al o no mítame y peces, o es que vayas que hasta oscón miki enreda a moza. Jesús o Kimilui. ¡Suegui, no montlacuasque! O no sé y la salúca a amo mi suega y la tánis. Akin tohatzin, ni como matoyas, yehuan intekotzin. Jesús le dio a un pozo, 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 a un poco, a un pozo, a un pescado. Y ya está, Jesús le dio al pozo, y le dio a un pozo, y en el tiempo de verlo, y le dio a un pozo. En el tiempo de verlo, Jesús le dijo a un pedazón de Simón. Simón Pedro, ¿y tú no vienes? ¿Y tú no te has visto el pozo que es el pozo? Pedro. ¿Qué decimos? Solo esperando. Jesús. Nos manda grabando. Jesús. ¿Qué? Si no es como mi hijo, ¿o no puedes tardar? Pedro. ¿Qué decimos? ¿Assistir? Jesús. Jesús es el lujo. Jesús es el día muy bueno. Jesús es el día de cien. ¡Simon! ¡Nos vas a encontrarse a Dios! Pedro es la otra vez. Jesús es el día de cien. ¿A día? ¿A día? Eso te lo bendiga, ¿no? ¿Sus un día? Jesús es el lujo. Jesús nos ha conocido, que no nos ha conocido. Jesús nos ha conocido, que nos ha conocido como Matilde y Pedro, ...en suauro... ...ahí en los caminos... ...y léuco... ...y lo hace... ...te metido... ...segúntese... ...es que con un piso de ser Pedro, ...es que todos nos ayudan... ...y les ayudan a él... ...que Jesús han newptado... ...y el Señor va a enseñar... ...es que con un pato de Dios se le dice... ...eh, si buscan los miembros... ...y el Señor... ...es que con un aro... ...y la suciedad, ...no te parece... ...es que... que Pedro es su hijo en Jesús. ¿No te gusta? ¿Puedo decir que no hay que hacerle? Jesús dice que no hay que hacerle. Si no hay que hacerle más que Jesús, que no hay que hacerle más que Jesús. Entonces, ¿no? Si no hay que hacerle más que Jesús, sino que no hay que hacerle más que Jesús, pero Jesús dijo que Jesús dijo que el Señor hasta este lindo alma, no está en la tierra. Y el Señor nos lo haces con Jesús que nos haces el Señor y nos haces que nos haces, todos los que nos haces. Y el Señor nos haces que nos haces y nos haces el Señor. Si nos haces, el Señor nos haces los que nos haces de Jesús. ¿Cómo es el Señor? Si nos haces el Señor por ello, Amén.